Los pastos y los que venden es un rey. La Escuela Municipal de Música realizaba su audición de Navidad en el Museo Municipal en el que registraba aforo completo para escuchar a alumnos y alumnas de todas las edades. Hoy hacemos la audición de Navidad de la Escuela Municipal de Música de Alcázar en San Juan. Estamos muy contentos de poder hacer esta audición en un año tan difícil por todas las cosas que hemos estado viviendo en la sociedad últimamente y la música es algo que siempre da paz, calma el alma y estamos muy contentos de que todos nuestros alumnos, tanto niños como adultos, participen en este día y a ver si amenizan el inicio de la Navidad. Con un repertorio variado donde no faltaron los clásicos de estas fechas, a algunos villancicos mexicanos más desconocidos que interpretaba el grupo de percusión y otros relacionados con los aztecas, interpretados por el grupo de viento. La audición terminaba con un popurrí de villancicos populares donde cantaban todos y que contó también con el grupo del Frida Kahlo que participa en el taller de musicoterapia. La Escuela Municipal de Música está abierta a todas las edades. A ella acuden niños y niñas y también un buen número de adultos. El nivel de aprendizaje es diferente, los niños son esponjas y los adultos tienen el beneficio de que entienden los conceptos antes. Entonces son dos formas de trabajar muy diferentes, pero creo que es muy interesante que la paciencia de los adultos se mezcle con la curiosidad de los niños en las aulas. Entonces creo que es una propuesta muy interesante. El concejal Javier Ortega asistía a la audición junto al también concejal Benjamín Gallego. Ortega afirmada que un año más se realiza esta audición para la que gran parte del alumnado es su primera vez ante el público. Pues tener delante a tus familiares, a los amigos y es un evento muy bonito de ver donde pueden expresar lo que han venido aprendiendo durante estos meses. Han tenido que ensayar, van poco a poco progresando y como decía también José Daniel, la diferencia de edad, que también es una cosa clave a la hora de esta Escuela de Música, que yo creo que también hace que los profesores tengan que implicarse un poquito más también a la hora de ensayar, de enseñarles, de tener paciencia con los mayores y con los pequeños, porque también los pequeños al final se mueven, son gamberros. Pero yo creo que es una escuela de música que da dos de pecho en la Alcázar de San Juan, por así decirlo, a la hora de tener este tipo de eventos. La próxima audición en la Escuela Municipal de Música. Por si ésta se la han perdido, será en el mes de mayo y coincidiendo con el final del curso de esta escuela, que es 100% pública. Gracias.